Banco de Seguros del Estado. Asegúrate y trabaja tranquilo. Hablando con Roberto previo a esta entrevista, sacábamos la cuenta que esta es la decimoprimera que hacemos aquí en Expoactiva, momento en el cual nos conocimos además hace 11 años atrás. Y bueno, año tras año, salvo el de la pandemia, hemos estado aquí hablando de todo lo que importa a WOSLEN, de todo el aporte que hace además para el agro a través de esta actividad. Así que felicitaciones por estos 11 años, felicitaciones por estar otra vez en Expoactiva, y felicitaciones además por siempre estar incorporando accesorios, maquinarias, elementos que hacen al bien de la agricultura y del agro en general. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por también nos acompañar. Son 11 años de feria, pero son 11 años también de entrevistas, y tratando de fundir cada vez más a nuestros clientes y al mercado, nuestros productos, nuestras mascas. Y la verdad que sí, desde hace ya unos dos años, arrancamos con las excavadoras Linkbelt, también arrancamos con los productos Campo Fácil. Entonces siempre con la cabeza, como bien comentaste, de estar sumando, traiendo soluciones al cliente, en épocas buenas, malas, y siempre el proyecto uno tiene que pensar a largo plazo. Todas las marcas y todos los productos son importantes. Pero en este momento, ¿cuál es el eje central de Woslen? Quizá la excavadora. Hoy en día te diría que la excavadora, la verdad que estamos haciendo un proyecto, un trabajo con 13 toneladas, 18 toneladas, 21, 25, 30, 36. Y sabemos que el país por ese lado viene creciendo mucho, con las infraestructuras, con las obras, con el desarrollo. Entonces la verdad que hoy es el pilar central. Bien, vamos a hablar con la gente de Tattoo dentro de un ratito nada más, para hablar de ese vínculo que existe entre la fábrica y quien lo representa en el Uruguay. Pero me gustaría irme por fuera de la exposición y preguntarte desde lo comercial, cómo está marchando no solo Woslen, sino el país. Hoy lo que vemos un poco, obviamente, y tenemos claro, no podemos dejar de hablar de la crisis hídrica que tuvimos. La situación agua fue una cosa que nos afectó, no solo Uruguay, el país vecino también, Argentina. Pega de lleno, pero de vuelta, como yo hice un comentario anterior, el pensamiento tiene que ser a largo plazo. Mucha gente hizo inversión en la parte de Riego y tampoco se imaginaba que no iba a tener el agua para llegar. Entonces son situaciones de conjunturas naturales del medio ambiente que no tenemos cómo controlar y son situaciones que nos van a dar. Por eso mismo el número se tiene que pensar a largo plazo. Banco de Seguros del Estado. Asegúrate y trabaja tranquilo.